¡Suscríbete al canal! ¿La nueva clase de Ion ya la han puesto? ¿Vamos a ver el vídeo? ¡Suscríbete al canal! 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 Anamérica. Pero bueno, el caso es que está bien. Es un gráfico, pero lo que debería tratar de hacer Ayon en realidad, si quieren que su Ayon crezca, si quieren que vuelva a estar donde estaba hace muchos años, tienen que coger y quitar las limitaciones del mapa. Si Ayon tuviera lo que dijeron en Ayon Vision, que es un mapa totalmente conectado, menos balaurea y elisea, o por ejemplo, que tendría que estar, como normal, porque tendría que tener teleport, pero toda elisea y toda la balaurea conectada por caminos, como si fuera Tera, o como si fuera un sandbox, o lineaje, quien haya jugado al juego lineaje, todo lo entenderá. Ahí está todo conectado, menos la entrada a alguna distancia. No, tampoco, está todo conectado. Es que hasta las dungle aún están conectadas. Tú te metes y entras para adentro, no hay teleport, no hay distancia, nada. Es lo que Ayon debería tratar de hacer. Yo creo que como el motor gráfico de Ayon es antiguo, no soporta lo de poder hacer un open world, un mundo abierto. Yo creo que si era lo suyo. Yo creo que si... A ver, que tampoco han dicho nada. Por ahora de Ayon 7.0 no han montado la clase para crear hippie. Incluso algo nuevo, porque sale una con un ojo de cada color, no sabemos si va a ser el nuevo malo, o va a ser otra clase. O algo, añadido. No sé, molaría lo del mundo abierto, y eso le daría un aire freco a Ayon. Coger Ayon y decir, lo vamos a poner de mundo abierto, que se puede hacer. Se puede hacer. Sin comprometer apenas el motor gráfico. Se podría hacer, pero eso sería una cosa tremenda. Que se dejen de Ayon 2, que se dejen de Ayon 3, que se dejen de Ponyaminagra. Ayon necesita un remodelado y conectar los mapas entre sí. De hecho, antiguamente, en los mapas, y yo hablo de Ayon 2 o Ayon 3, Ayon punto algo o Ayon 3 punto algo, en los mapas había ciertos caminos que al llegar podía pulsar doble clic y te pasaba a otro mapa. Era como conectados, pero con teleport. Pero que ya no hay ni eso. Yo creo que a Ayon le hace falta un aire fresco, aparte de una clase nueva, curiosa y original, le hace falta un cambio en el tema del mapeado, y ya sería el juego definitivo. Bueno, a ver, definitivo. También que pusieran el tipo de ataque en modo... Como es de Tera, en modo arcade, en modo acción. Que no tuviéramos que seleccionar con clic y luego atacar, porque eso es mucheto a mi parecer y el no se lleva hoy en día. Pero bueno, sin moverme al vídeo, os digo que... Ahí está. La verdad. Y bueno, vuestra opinión sobre la nueva clase y demás. Y según vaya saliendo más material, intentaré traerlo como he traído hoy este vídeo. Ya sabéis, paz y amor, y que la pintura os acompañe. Adiós. 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 Gracias.